TACATÁ TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiecen la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Suba con volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Romana esa pieza TACATÁ Oye Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el TACATÁ Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva Al abajo TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita 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 TACATÁ También el pechito Que empieza la fiesta Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito te pasa la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe Que lo canta es de La Habana Tata, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, 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 tacatá Mira como dice mi tacatá Que empiece la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube el volumen de tacatá Move tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiece la fiesta, tacatá Hacete el tacatá que te gusta a ti mami Tacatá, tacatá Tacatá bro Tacatá, tacatá